Hola amigos de La Dona, tuyo y Sasa aquí queriendo darles un poquito más de dona para que nos concentremos en La Dona y no en el hueco. Hace unos días tuve la oportunidad de hablar con una persona que quiero mucho y hacer un chiste interno entre los dos y como decirle, oye esto de aquí, boom, comentario. En mi cabeza yo estaba tratando de construir un chiste que pudiera acercarnos para que fuéramos más equipo, para que estuéramos más cercanos, para que viéramos que teníamos una construcción junta, uno de esos chistes que uno solo tiene con amigos. Y en mi cabeza yo estaba tratando de acercarme a esa persona. Pero unos días después, esta persona me llama y se asegura de que yo no interprete el chiste que hice como un signo de debilidad. Y me pareció la cosa más divina del mundo porque yo dije, oh por Dios, esta persona lleva dos días encargándose de decir que el chiste que le hice era yo viéndolo como algo que era débil en la personalidad de ella. Y automáticamente caí en cuenta que la filosofía de la dona también aplica a la forma en la que nos relacionamos. Es decir, podemos pensar todo el tiempo que las demás personas piensan de nosotros como dona o como hueco y lo que pensemos es la relación que estamos construyendo. Imagínense eso tan bonito. Yo puedo pensar todo el tiempo que mi jefe está pensando, ay, yo soy el tipo que sobra en la compañía. O puedo pensar, mi jefe me quiere tanto que a pesar de que yo sobro en la compañía me retiene. Fíjense la importancia que tiene lo que nos decimos a nosotros mismos toda la vida. Esa voz interior que tenemos, tenemos que asegurarnos de que sea nuestra aliada, de que esa voz que tenemos dentro de nuestra cabeza nos repita cosas dona y no cosas hueco. Si esa voz que tenemos en nuestra cabeza todo el tiempo nos dice es que fíjate que faltas, fíjate que te hace falta, fíjate que no tiene esto en la relación. Imagínense como con la pareja. Si yo pienso, ah, todo el tiempo es que, ah, mi pareja seguro me va a terminar votando porque yo no soy tan guapo. Mi pareja finalmente va a terminar con mi... Mi pareja se merece un tipo que la pueda sacar más del país. Mi pareja se merece alguien que la consienta más que yo. Pero si al final nos repetimos a nosotros mismos que no somos suficiente, pues es la relación que vamos a construir, donde la persona con la que estamos no nos encuentra suficiente. O por ejemplo, si nos decimos todo el tiempo, pues qué va, soy el partidazo, mi pareja se ganó la lotería conmigo, qué vieja tan de buenas haber topado con un tipo como yo, que puede sonar como baste, man, y su ego, pero también termina siendo la relación que termino construyendo. Al final, la pareja con la que estamos termina diciendo, oye, qué suerte yo tengo haber dado con un tipo como este, porque así es como nosotros pensamos de nosotros mismos. Ahora, en este ejemplo que les acabo de dar de esta persona, cuando me llamó a asegurarse que el comentario que yo había hecho no era una cuestión de debilidad, automáticamente lo que me hizo creer es, esta persona piensa así de sí misma. Y mientras que yo trataba de construir, yo en mi cabeza dona trataba de construir una relación bonita, ella, esta persona, con su cabeza hueco, terminó construyendo una relación de debilidad. Fíjense que al fin y al cabo, lo que creemos dentro de nuestra cabeza, lo que creemos de nosotros mismos y de la realidad en la que vivimos, es la realidad en la que vivimos, y finalmente la relación con la que construimos, y finalmente la vida que edificamos. Entonces, cuiden sus pensamientos, que se terminan convirtiendo en palabras, que se terminan convirtiendo en la forma en la que las personas terminan viéndonos. Me sorprendió mucho eso y quería compartirlo con ustedes. Nos vemos en la próxima dona.